Y como he dicho, una canción muy, muy conocida, cuyo título es Una Cantaora. Nos la canta Verónica Martín. Una Cantaora Buscando otro cielo, la lona se va, me queda un consuelo. Ponerme a cantar, me dedico el sentido de tanto sufrir. Buscando otro cielo, la lona se va, me queda un consuelo. Buscando otro cielo, la lona se va, me queda un consuelo. Buscando otro cielo, la lona se va, me queda un consuelo. Y aunque te la rozas, me sangre una espina, mi misión es cantar, que en la cantana. Ah, solo canción, que a nadie le importa si río o si llora. En este corazón. Contando la lola, se va por los mares. Se va por los mares. Pero no me lo murió, porque vaya sola. Voy, voy con mis tesores. En tu adelante voy a recurrir. 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 En tu adelante voy a currir. ¡Gracias! ¡Gracias!